Por el grupo H en la segunda fecha colegiales se medía frente a Isidro Casanova Un partidazo en la cancha de Nueva Estrella con la cobertura de Brian Serrano La primera chance era para colegiales el intento de Sebastián Gatell Pero no podía convertir el número 5 que tiene muy buen pie Empezaba ganando Isidro Casanova Arriba el verde y blanco 1 a 0 con el gol de Tommy Ramos Se imponía en la sede de Lugano Nueva Estrella Ahí estaba Gatell Intentaba salir desde el fondo colegiales pero recuperaba Y anotaba de gran manera Y Van Slotauer la gran figura del partido Arriba ganaba se imponía El equipo de Isidro Casanova Otra vez Slotauer que buscaba pero no podía Otra chance más para Isidro Casanova que era superior En ese lapso del partido que ganaba Y que ahora llegaría al tercero Por intermedio de él claro De Iván Slotauer Doblete para el 10 Y el partido estaba 3 a 0 en esa primera mitad Otro intento más del verde y blanco El remate cruzado y el cuarto tanto Gran primer tiempo Del conjunto De Isidro Casanova El remate cruzado y el gol Era de Fernando Cabrera 4 a 0 el encuentro En esa se lo comía Se lo perdía El conjunto De Casanova y otra vez Slotauer Caño Toque Lindo túnel eh Lindo caño del número 10 Los nenes Esperando por el segundo tiempo Que se venía Colegiales lo fue a buscar con arquero jugador Esta es tremenda Se lo perdía de cabeza Por el segundo palo Michael Ayala Otra chance más para Colegiales El intento era De Martín Felice Pero no podía Y ahora Aprovechando Los riesgos que tomaba Para atacar El equipo de Colegiales Anotaba Isidro Casanova Por intermedio de Iván Slotauer Triplete para el 10 Que Se Coronaba ¿no? Se consagraba ya como la figura Del partido a esa altura Final del encuentro Victoria 5 a 0 De Isidro Casanova Ante Colegiales Un partido duplicado La agotamos mucho Tengo en cuenta que Somos un grupo nuevo Muchos mejores En la altura Vamos conociendo También lo tomamos una población Y por la seriedad que se merece Que se lleve el partido Y nada Hay que seguir sumando Y tratar de jugar Cada vez La virtud Nunca Nunca Tengo los brazos Siempre jugando No dar ninguna pelota Vamos perdida Y cuando tuvimos la pelota Intentamos jugar Lo que la duramos la semana Y nada Hay que seguir sumando Hacer a los goles Tenemos que Sigue conociéndonos Y cada día Si Que nos cobre Y cada día Sigue conociéndonos